La presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, ADAF, Kirsis Haques, aseguró que las ganancias producto de las inversiones que se realizan con los aportes de los asegurados representan cerca del 50% del capital acumulado para el retiro de los asegurados. Maciel Durán, con los detalles. La presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administración de Fondos de Pensiones, Kirsis Haques, aseguró que las ganancias que generan las inversiones con los fondos de pensiones han generado el 50% de los recursos que acumulan los afiliados. El año pasado, por también mencionar el último periodo del crecimiento que tuvieron los fondos de pensiones, los fondos crecieron en más de 89 mil millones. 58 mil millones de esos fueron generados por la rentabilidad que se obtuvo por la gestión de las AFP a favor de sus afiliados. En tal sentido, afirmó que se ha alcanzado una rentabilidad del 11.4%, la más alta de toda la región. Los fondos de pensiones administrados por las AFP han contribuido en más de un 20% con el crecimiento económico que ha tenido el país en estos años. Y eso es una evidencia palpable. También han contribuido con la mayor liquidez del sistema financiero. Asimismo, Haques aseguró que las administradoras de fondos de pensiones han iniciado disposiciones para simplificar y flexibilizar los procesos que permitan a las personas acceder de manera más rápida a los recursos acumulados. Que claramente las AFP estamos comprometidas con simplificar los procesos, reducir los requerimientos y agilizar los trámites para que los familiares no sigan con dinero, digamos, que sí son suyos por herencia y que no lo puedan recibir. Por otro lado, indicó que existen varias debilidades constantes en el sistema, ya que en el país reina la informalidad de micros, pequeñas y medianas empresas, afectando así la seguridad social de los afiliados. Tiene expectativa la persona, tiene aspiración, como hay un sistema de pensiones, entiende que va a tener una pensión, pero si su empresa, su empleador no cotiza o no está registrado en la TCS, esa unidad productiva, esa empresa informal no está en la seguridad social y no va a ser favorecido, beneficiado y cubierto. La presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administración de Fondos de Pensiones concluyó indicando que la inversión de estos fondos han contribuido considerablemente con la estabilidad macroeconómica y el desarrollo del país. Maciel Durán, CDN.